Todos los niños y niñas que están presentes aquí por su día tan especial, que hoy recordamos Día del Niño, pues no podemos discriminados entre individuos generales como bolivianos y bolivianas y por eso, a solicitud de nuestra hermana, hago la entrega de 50 juguetes de niños, para todos los niños y niñas, que los puedan disfrutar hoy por nuestro cariño, a nombre de la ADC, a nombre de todos los personales, que a través de este cariño para todos ustedes, hermanos Manuel, hermanos, niños y niñas, que sea buena hora, que puedan disfrutar de este cariño que es un niño de grado para todos los niños y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias. Que puedan disfrutar de este cariño a nombre de la ADC, y también de nuestro descendiente Luis Aza, que sea suficiente, y hoy, ustedes sientanse felices, porque nosotros estamos felices, cada año va a haber llegado para ustedes. Vamos a seguir recordando, señoritas y señoritas, hay que coordinarnos solamente para esta relación, para todas las generaciones del barro Víctor, y para todas nuestras ciudadancias de aquí, los 23 caminos. flows para rec edeb Cristiano comerciales. ¿Cuál es la nuevaomasa? ¿Québlockado con nosotros quieres que mejor esas personas vincinas? Muy bien, porque eso le gusta a las personas que vas a hacer y estas personas. Y ya no podemos hacer que căs con ella en este cariño. Muy bien, en final de edad, agradecer a nuestro hermano Emilia, aunque no me conocen niños me voy a presentar, mi nombre es Víctor Vergara, soy ejecutivo de esta federación y un gusto compartir con ustedes niños, también conozcan a ustedes niños, nuestro hermano Emilia ha hecho los posibles para poder hacer llegar a los payasitos, los regalos que ven y los regalos a alcanzar para todos, yo creo que es el que está patrocinando este regalo de juguetes a todos los niños, no sé que algunos van a llegar y los que lo han revisado a los payasitos, que están felices hoy en día escuchando a ustedes, por eso nuestros hermanos de la ABC han bajado para poder dar los regalos, abc uniendo Bolivia